¿Se ha recibido acoso callejero? Claro que sí, cualquier mujer que le pregunte aquí en la Unión, si alguna vez se ha sentado en una banquita del Parque Central y le han preguntado que cuánto cobra. No soy ni la primera ni la última, o sea, yo no estoy hablando por mí. Estoy hablando de todas las mujeres que tienen la misma queja, pero que tienen miedo a hablar quizá, ¿verdad? Así se expresó una ciudadana del Distrito de la Unión quien denuncia el acoso callejero del que fue víctima según sus declaraciones por personas en estado de ebriedad quienes consumen bebidas alcohólicas en algunos locales frente al mercado de la ciudad de la Unión. No es ningún secreto que el Parque Central desde hace muchísimos años está infestado de borrachos, de sexos servidoras y de personas que van ahí a buscarlas. Las mujeres de edad que las han llegado a levantar de ahí. Eso es un secreto a voces y le puedes preguntar a cualquier persona en el pueblo qué es lo que está pasando ahí y te lo va a confirmar. Y nadie ha hecho nada al respecto hasta la fecha. Miren, pero es que estamos hablando de una zona que debería ser destinada al sano expresimiento de las familias unionenses. Pero ¿por qué tenemos bebidas alcohólicas, venta de bebidas alcohólicas alrededor del Parque Central? No tiene sentido. Ahí deberían haber sorbeterías, pancitos, pupuserías, cosas que uno puede ir a comer. Pero ni siquiera por ese lado puedes pasar. Porque también por ahí más de un tipo te va a silbar o te va a decir algo porque está borracho. Imagínate, llega una madre de familia a sentarse al Parque Central con sus hijos y que le pregunten que cuánto cobre y que para dónde se van. Ella manifiesta que si la alcaldesa Victoria Gutiérrez inició el plan de reordenamiento para recuperar espacios públicos en la ciudad, debería también tomar medidas para evitar este tipo de situaciones que atenta contra la integridad de las mujeres unionenses. Es cierto, están retirando a los vendedores del parque. No sé por qué, ¿verdad? Quizás porque sienten que es contaminación visual, que no se ve bien por un tema estética, pero le están quitando el pan de la boca a la gente. Seamos honestos, la unión es de los comerciantes, es de la gente que vende en la calle, de eso le da de comer a su familia. ¿Por qué están retirando a los trabajadores honrados? Pero no están retirando. La prostitución, ni el alcohol y todo eso del Parque Central no tiene ningún sentido. Pero ¿cómo va a ser patrimonio cultural algo que contamina tanto? Y es que no estoy hablando de contaminación ambiental, tú sabes de qué tipo de contaminación estoy hablando. No es nada saludable ver alcohólicos, prostitutas, gente bebiendo cerveza, si aquí en el centro andan mamás con sus niños comprando. Eso no se ve bien, nunca se ha visto bien. Y es normalizar una temática tan grave como es el alcoholismo. Lo estamos dejando al descubierto, a la vista de todos. No está bien. La ciudadana que ha realizado la denuncia espera que las autoridades municipales competentes tomen cartas en el asunto lo más pronto posible. Lo ideal sería que eso no esté ahí. No estoy diciendo, las señoras tienen derecho a trabajar también. Están en su derecho porque también tienen que alimentar a su familia. Pero seamos honestos, no es la zona adecuada. No es la zona adecuada, no está bien. Imagínate, a este parque le falta mantenimiento. No tenemos juegos para los niños. Y aunque hubieran juegos para los niños, si vos te sentás ahí a cuidar a tu niño que está jugando, y te va a llegar un viejito a preguntarte que cuánto cobrar. Mira, suena comedia, ¿verdad? Pero es algo grave. Para Noti9, Zenia Amaya.